Muy bien, y entramos en materia. Ahora vamos a ver a la cestería. Si te gusta alimentarte de manera saludable o tienes que hacerlo por condiciones de salud, la cestería es lo que debes hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación y realmente todo empieza desde el momento en que queremos alimentarnos de forma saludable, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar. Y adicional a eso, no conocemos un lugar donde podamos adquirir como todo este tipo de alimentos. Mi nombre es Daniel Naranjo, soy cofundador de la cestería y al igual que muchos de ustedes, tuve exactamente el mismo inconveniente. Somos una herramienta para las personas que quieren y son conscientes de llevar una alimentación sana, pero no solo por tendencia, sino por mejorar su calidad de vida y también para todos aquellos que deben hacerlo porque tienen un problema de salud que se los exige. Por ejemplo, ¿quién no conoce a una persona que sufre de presión alta? ¿Quién no conoce a una persona que tenga problemas de colesterol? Hoy en día, más del 30% de la población a nivel mundial sí o sí deben alimentarse de forma saludable y casi la mitad de las personas que están utilizando internet están comprando alimentos por este medio. Entonces, ¿qué está pasando? Se está duplicando la intención de compra año tras año. La cestería es un mercado en línea donde no solo podrán encontrar alimentos saludables, frescos y artesanales, sino donde también podrán crear experiencias por medio de alimentos. De manera fácil y práctica, no van a tener que trasladarse de un lugar a otro y van a recibir el pedido en la puerta de su casa. La manera en que generamos ingresos es muy simple, cobramos un porcentaje sobre los productos que comercializamos y gracias a apps.co mejoramos puntualmente nuestra propuesta de valor y encontramos algo súper importante, mercados de personas que están dispuestas a mejorar su calidad de vida por medio de los alimentos. Bueno, los invitamos a que conozcan más sobre nosotros y nos visiten en www.lacestería.co y recuerden, la cestería, tu mercado saludable en línea. Bueno, muy bien. Vamos a recordar que ustedes pueden participar apoyando cada uno de estos emprendimientos. Lo pueden hacer a través del hashtag de Modei CEO y allí le podrán poner todas sus opiniones. En el transcurso del programa recibirán una encuesta y allí podrán votar por el emprendimiento que más les gustó. Bueno, muy bien. Y ahora ustedes tienen la palabra. Comencemos por las damas. Mil gracias y muchas felicitaciones. Tengo una pregunta. ¿Qué es crear una experiencia con la comida? Que lo mencionaste en tu pitch. No es simplemente como comercializar los alimentos, sino proponer lo que nosotros llamamos como el estado ideal del producto. ¿Qué puedo hacer con ese producto? ¿Qué experiencias puedo generar con ese producto? Si estoy con mi familia, si estoy pensando en un espacio, en un día. Es como ir un poco más allá, como crear estados mentales, que es como una palabra que también nos gusta mucho a nosotros. No simplemente como comercializar el alimento y mostrarle los beneficios que él tiene, sino ir un poquitico más allá. Juan Carlos. A mí me queda la duda sobre el tema que lo veo muy local. O sea, ¿qué modelo se podría utilizar para ir hacia otras ciudades, inclusive países? Bueno, realmente es una plataforma, es un e-commerce, que lo que estamos haciendo es integrando, en este caso, marcas locales. Pero la idea es precisamente tener esa plataforma y ese lugar donde marcas de otros lugares, de otros países puedan integrarse y hacer parte como este lugar. Realmente, lo que nosotros queremos es llegar a ser como un Whole Foods Online, que es el lugar donde la gente puede encontrar toda la oferta de alimentos saludables en el mismo espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Como tal de ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar de que ustedes tienen unos ítems con los cuales tienen que evaluar a los emprendedores. Ellos son claridad en la presentación, el segundo, el impacto en la solución, si realmente eso sí lo necesita el mercado. Lo tercero es la diferenciación de la solución, si hay otros emprendimientos o otras empresas que cumplan con esa necesidad, pero esto realmente se salga de eso. Y la otra es la escalabilidad, que era de pronto lo que está ahorita hablando Juan Carlos. A mí me gusta muchísimo de este emprendimiento el tema de que está inmerso en su mercado creciente, como es el del cuidado, la salud, la buena nutrición. O sea que ahí le veo un potencial de mercado bastante amplio, grande y creciente. De acuerdo. Yo soy vegetariano, así que la idea me sonó mucho. Por eso solamente veo que es muy difícil encontrar una diferenciación a partir de lo que acabo de escuchar. Me gustaría pronto saber en qué se diferenciaría esto de la cantidad de feed markets que hay o mercados de productos saludables. Hay muchas aplicaciones que ya están haciendo lo mismo tanto en Medellín como en Colombia en general. Entonces estoy de acuerdo que sería bueno saber qué los diferencia y qué va a hacer que yo compre a través de esta plataforma y no de otra. Bueno, muy bien.